La verdad es que cuando se llega, cuando se intenta por todos lados concretar jugadas y no te da para meter gol, pues no te puedes más que sentir molesto o frustradón, pero el equipo sigue generando y eso me deja tranquilo. Pues, ¿cuál es la baja si no la metemos? Fuimos superiores a Monterrey en todos los aspectos y ellos pierden un hombre porque le meten una patada al niño. Y eso, obviamente, eso no es culpa mía. El niño es un gran trabajo, Lainez se gambetea al jugador de ellos y él le pega una patada atrás, si el árbitro sigue que es roja, es roja y todavía a un jugador de ellos le perdonó el estar en el juego. Dio dos patadas y hasta que lo jalan a Ibargüen, lo jalonea todo, le saca la amarilla. Entonces, esas son circunstancias. El equipo hizo un gran partido. Si no metes goles, si no las están teniéndolas, no porque no las tengas, teniéndolas, no la metes. Son circunstancias de momentos, pero a la baja. Es el Monterrey, ¿eh? El torneo pasado ustedes decían que eran Dios, Monterrey y Tigres. Oye, entonces vamos a la baja, ¿por qué no le ganamos a Monterrey? Por favor, caro. Mira, el torneo pasado no tuvimos llegada. El torneo pasado en la liguilla, la bajamos un equipo muy parco, tuvimos contra Cruz Azul, fallamos un penal. Pero después con Tigres, la verdad es que no, llegamos dos o tres veces y por eso nos fuimos, no tuvimos gol. Hoy el equipo está llegando, no es que el equipo esté chato, el equipo no tenga llegada. Hoy llegamos por todos lados, desafortunadamente no nos están metidos en el gol, pero a mí me parece que es diferente del torneo pasado. Pero sí, sí tenemos que ponernos las pilas de empezar a tener mejor contundencia, porque obvio, los partidos se ganan con goles, ¿no? Y Lainez me gustó, un gran partido. Esperemos que siga repitiendo, vamos a ver. Digo, la verdad es que a la lesión de Cecilio él está respondiendo como debe de responder. Nosotros sabiendo que hay un equipo que está peleando por los puestos todos, ¿no? Digo, la verdad es que a la lesión de Cecilio es un equipo que está peleando por los puestos todos, ¿no?